Hola, soy Joana. Bienvenidos a Goldfum Seekers. Hoy les voy a mostrar un poco acerca del carnaval de aquí de República Dominicana. El carnaval es un desfile lleno de colores y de trajes exóticos. Los dominicanos e incluso personas de otros países se desplazan a las calles a verlo. Pero bueno, este año, debido a la pandemia, no se pudo realizar. Pero yo estaba pasando por el parque central y vi que estaban haciendo una exhibición de trajes y quise grabar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.